Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy me siento un poco extraña con este cintillo en la cabeza No suelo utilizar cintillo, siento que se me ve raro, no sé Me gustaría saber qué opinan ustedes, qué tal se me ve este cintillo Por cierto, lo estuve comprando el día de hoy y dije, ¿por qué no colocárnoslos ahorita que se está utilizando? Y este lo estuve comprando en Fabi Low, ustedes saben, mi tienda favorita del momento Y solamente me costó 3 dólares y me encanta El problema es que no me encanta tanto como se me ve Quería saber qué opinan ustedes, así que déjenmelo saber allá abajito Y como pudieron ver, el día de hoy vamos a tener un versus de dos marcas de maquillaje que amo Esto va a estar, chicos, caliente, candela Porque ustedes saben que Colourpop y Wet n' Wild son una de mis marcas favoritas de farmacia Y lo mejor de todo es que tienen todas las B, bueno, bonito y barato Pero sabemos que Wet n' Wild es mucho más económico que Colourpop No estoy diciendo que Colourpop sea carísimo, pero es un poco más elevado que Wet n' Wild Así que estoy emocionada de ver qué tal estas dos marcas Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos, el día de hoy estoy utilizando mi micrófono aquí Porque no tengo donde colocarme el Lavalier Que es el que ustedes ven normalmente Entonces me tuve que colocar este así Por si lo están viendo ahí y se ve raro Pero vamos a empezar con la base De este lado del rostro vamos a estar utilizando los productos de Wet n' Wild Y de este otro lado vamos a estar utilizando los productos de Colourpop Y de base del lado de Wet n' Wild vamos a estar utilizando este Que es el Photofocus Foundation en la tonalidad Golden Beige Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que esta base me fascina Si no me han visto utilizarlo más es porque a medida que me va llegando más productos O que voy probando bases nuevas Se me van como olvidando los productos viejos que tengo y que me gusta Y aparte este lo tengo allá y ese cajón casi suelo nunca abrirlo Y como quise poner a prueba estas dos marcas Lo saqué y lo vamos a volver a utilizar nuevamente Como les digo esta es la tonalidad Golden Beige Se me había hasta olvidado chicos que venía con una paletita Este se parece mucho a la base que me gusta mucho de Physician Formula Para difuminarme lo por supuesto ustedes saben mi esponjita favorita de Wet n' Wild Chicos me encanta es de mi favorita Creo que no me han visto utilizar otra esponjita que no sea esta Porque de verdad me fascina Y en la gaveta tengo dos más guardados por si acaso Porque es un poco difícil de encontrar Y si están interesados en comprar esta esponjita lo pueden encontrar en Target También he escuchado que algunas otras personitas dicen que lo pueden encontrar en Walmart Entonces si tienen suerte lo pueden también encontrar en Walmart Por Dios chicos no sé de verdad por qué he dejado de utilizar esta base Porque miren me encanta es demasiado linda A lo mejor hice un poquito blanco para mi piel Pero este es el color que siempre suelo utilizar en los productos de farmacia Por supuesto de este lado del rostro vamos a estar utilizando la base de Colourpop Y la base de Colourpop que voy a estar utilizando es esta Que es la No Filter Foundation en la tonalidad Light 70 Que raro que lo tengo en la tonalidad Light 70 Me parece raro porque no creo que sea de mi tono Pero vamos a utilizarlo Creo que tengo la tonalidad Light 70 Porque yo les estoy haciendo un video donde estuvimos poniendo a prueba esta base Y creo que estaba como que sold out Por eso fue que me fui por esta porque lo quería probar y no tenían Entonces dije bueno sabes que vamos a irnos por esta Vamos a ver como me queda Llevo tiempito sin utilizarlo No recuerdo si le dije si me gustaba o no Pero de todos modos si quieren pasarse a ver este videito En cualquier parte de la pantalla se los dejo para que le de un click Y los lleve directo al videito donde estuve probando esta base Voy a colocar la base con una brochita Y esta brochita es de Sigma la Foundation F60 Por supuesto vamos a estar utilizando la esponjita de Colourpop Que por cierto lo estuvimos utilizando no hace mucho Esta no estoy segura si es la esponjita para base Creo que no lo es Fue la que me llegó con los correctores Lo más probable es que sea para correctores Quise comprar la esponjita para difuminar la base Pero no lo venden en Ulta Tendría que comprarlo en su página Y para que me saliera más barato Tenía que comprar 35 dólares Y bueno no tenía más nada que comprar Por eso estoy utilizando esta Que de todos modos es una esponjita bastante grande Para hacer de corrector Literalmente ustedes pueden ver Lo puedo utilizar para difuminarme la base Y esta esponjita también me encanta chicos Es sumamente suave también No tan suave como la de Wet n Wild Pero sí es bastante suave Y es de esas esponjitas que no rebotan Por si normalmente no me gustan mucho las esponjitas Que rebotan mucho en el rostro Entonces esta también está perfecta Vamos a pasar a colocarnos corrector Y de corrector tenemos este Que es el Photo Focus también Este es en la tonalidad Light Ivory Algo que noté de esta tonalidad Es que para hacer Light Ivory Debería tener como un poquito de subtono amarillo Porque Ivory quiere decir como una tonalidad marfil Pero no lo tiene Es bien rosadito Y aparte los correctores de Wet n Wild Siento que los correctores no tienen ese subtono amarillo Pero bueno vamos a utilizar este Que es el Light Ivory Por cierto el corrector de Wet n Wild También me gusta bastante Vamos a difuminarlo por supuesto Con la esponjita Del lado de Colourpop De corrector vamos a estar utilizando Ese que es el No Filter Al igual que la base que es el No Filter Vamos a estar utilizándolo en la tonalidad Light 20 Eso sí con Colourpop si vas a encontrar Más tonalidades en los correctores Tienen un rango inmenso Al igual que este nuevo que sacaron También tienen muchas tonalidades Voy a pasar a difuminar Esto con la esponjita El corrector de Colourpop Tiene más cobertura Que el de Wet n Wild Vamos a pasar ahorita A hacernos las cejas Y para las cejas Del lado de Wet n Wild Vamos a estar utilizando Este producto Que como pueden ver Está nuevo Porque lo acabo de comprar En la tienda Five Below Porque yo estoy vending Wet n Wild Y este es el Retractable Brow Pencil En la tonalidad Dark Brown Tuve tanta suerte chicos Porque era el único Que quedaba No sé si anteriormente No estoy muy segura He utilizado productos para cejas De Wet n Wild No me acuerdo de verdad No tengo idea Así que me viene bien probar esto Como pueden ver Viene con su respectivo spoolie Este lápiz me encantó chicos Se los recomiendo muchísimo Y lo mejor de todo es que Como pueden ver No me deja ese subtono rojizo Así que me gustó bastante Así que del lado de Colourpop Vamos a estar utilizando Este que es el Brow Box Que anteriormente Tampoco he utilizado Productos de cejas De Colourpop Este lo estuve comprando En la tonalidad Dark Brown Que es la misma tonalidad Que estuve comprando En la de Wet n Wild Así que vamos a ver La diferencia de colores Así se ve Viene con su respectiva Brochita Viendo así El lápiz Les puedo decir Que este es como De puntita Y si este es así De puntita Por lo general Los lápices para cejas Me gusta más Que sea como El de Wet n Wild Pero vamos a ver Que tal funciona Este de Colourpop Les puedo decir chicos Que las dos tonalidades Me han gustado Siento que El de Wet n Wild Es un poquitico Más claro Y el de Colourpop Es un poquitito Más oscuro Pero pueden ver Ustedes que Ninguno de los dos Tienen ese subtono Rojizo Así que Están buenísimos Ya me estoy sellando El rostro con polvo Y me estoy haciendo El contorno Vamos a pasar ahorita A colocarnos rubor Y de rubor Del lado De Wet n Wild Vamos a estar utilizando Este Que es El Color Icon Ombre En la tonalidad De Princess Die Curious Nombre para raro Pero vamos a estar Utilizando este Por supuesto Ustedes saben Con el tipo de brochita Que me gusta Y algo que me gusta De los rubores De Wet n Wild Es que son Súper ligeritos Súper suaves No tienen mucho pigmento Y ustedes saben Que los rubores Me gusta que no tengan Pigmento Para que luego No parezca una payasita Y del lado De Colourpop Este rubor Es el Super Shock Chick Matte O sea que es mate Y se llama Overdramatic Y este rubor Es como una cremita Se siente divino Y algo que también Me gusta De los rubores De Colourpop Es precisamente Que también son Muy ligeritos Muy bonito En el rostro De iluminador Vamos a estar Utilizando este Que es el Mega Glow Highlighter Powder En la tonalidad Precious Petals Miren que lindo Este iluminador Algo que sí Les puedo decir Es que en el empaque Se ve como Rose Gold Pero en el momento Que te lo colocas Puedes notar Que tiene ese Subtono dorado Y del lado De Colourpop Vamos a estar Utilizando este Que es El de la colección Billions Que también es Un Super Chalk Highlighter Quise mostrarles Los Super Chalk Que vienen en tarrito Pero no sé Dónde están No lo encuentro Pero sé que tengo Porque ellos Me lo han enviado Anteriormente Pero bueno Este fue el que encontré Y este es En la tonalidad Fearless of all Que como pueden ver Es bien doradito Y al igual que El iluminador De Wet n Wild Miren Es sumamente bonito Los dos se parecen Bastante Porque tienen Ese subtono Doradito Solo que El de Colourpop Es un poquito Más doradito Que el de Wet n Wild Y ya con la cámara De cerca Vamos a pasar A los ojos Del lado Wet n Wild Vamos a estar Utilizando Esta paletita Que por cierto Me llegó En la colección Que me enviaron De Halloween Que por cierto Cuando yo vi Esta paleta Y dije Que hermosas tonalidades Están Super divinas Y esta Se llama Coffin Break Y del lado De Colourpop Vamos a estar Utilizando Este que es El California Love Por cierto Este lo estuve comprando El día de hoy En Ulta Al igual que El lápiz Para cejas Así que Ninguna de estas Dos paletas Han sido Utilizadas Y se las pongo Así Para que puedan Verlo Así que Del lado De Wet n Wild Vamos a empezar Con esta tonalidad Que como pueden ver Dice Transition Y eso es algo Que Wet n Wild Siempre pone Siempre pone El color Que es de Transición Puso que esta Negra También es Pero Esa jamás La utilizaría Como uno de Transición Del lado De Colourpop Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama The Bay Las tonalidades En sí Me parece Que se parecen Muchísimo Vamos ahora Con la paleta Wet n Wild Vamos a utilizar Esta tonalidad Y esa Lo vamos a colocar Donde estuvimos colocando La tonalidad De Transición Para dar Más dimensión Más profundidad Al ojo Con la brochita Limpia Vamos a pasar A utilizar Esta tonalidad De la paleta De Colourpop Esta se llama Gold Rush Esta tonalidad A diferencia De la De Wet n Wild Es una tonalidad Más ladrillo Cuando el de Wet n Wild Es como una tonalidad Más como Rojizo Menos naranja Puedes decir Vamos ahora Con la tonalidad Cafecita Con la paleta De Wet n Wild Con esta brochita De puntita Vamos con la paleta De Colourpop Vamos a utilizar La tonalidad Mission La tonalidad Mission De la paleta De Colourpop Es mucho más Pigmentado Que el de Wet n Wild Y bueno chicos Así está quedando El look Pueden ustedes ver Que no se ve La diferencia De uno Con el otro Están muy Pero muy parecidos La única diferencia Que pudiese decirles Es que el cafecito Del ojo De Colourpop Es más intenso Que el de Wet n Wild Pero son tonalidades Muy parecidas Así que voy a pasar Ahorita A hacerme El cut crease Ustedes saben Que me gusta Hacer mucho Este paso Porque así De esa manera El maquillaje Se ve más limpio Y las sombras Se pueden notar Un poquito mejor Para la almendra De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Amarilla Con una brochita Plana Y de la paleta De Colourpop Vamos a utilizar Esta tonalidad Amarilla Que se llama Sequoia Y como pueden ver En el momento De colocar Esta tonalidad De Colourpop Se ve Más como Naranja Que amarillo Por alguna razón Pensé que iban a ser Bien parecidas Pero sí En definitivo Es más Naranja Que amarillo En la partecita De el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad De la paleta De Wet n Wild Vamos a utilizar Vamos a utilizar Esta tonalidad De la paleta De Colourpop Y esta se llama Cruisin De los ojos Vamos a utilizar Nuevamente Esta tonalidad Así vamos a dejar Este look Chicos Voy a pasar A colocarme Pestadas postizas Y ahorita Regreso Con ustedes Estos glosses Me han encantado Ustedes saben Que no soy amante De los glosses Pero estos No son para nada Pegajosos Chicos Y me han gustado Bastante Y lo mejor De todo Es que tienen Buen pigmento Entonces no tengo Que estar colocándome Un labial Y encima Este gloss Y del lado De Colourpop Vamos a estar Utilizando Por supuesto Los glosses De ellos Que también son Uno de mis glosses Favoritos Y este es En la tonalidad L O Ale Y este es El Ultra Glossy Lip Lo único Que no me encanta Mucho De los glosses De Colourpop Es la varita Pero de que tienen Buen pigmento Y que no son Nada pegajosos Lo tienen Y así se ven Los dos labiales Estos fueron Los labiales Más similares Que pude encontrar Pero los dos labiales En sí Me encantan A pesar de que El de Wet n Wild Tiene buena cobertura El de Colourpop Tiene muchísimo Más cobertura Pero sí chicos Este fue el resultado Final Utilizando Estas dos marcas Díganme ustedes Allá abajito Ahorita mismo Que piensan Cuál de los dos lados Le gustó más El de Wet n Wild O el de Colourpop Los voy a estar leyendo Y yo no tengo nada Que opinar al respecto Ustedes saben Que estas dos marcas Me encantan Pero bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao